Nunca te lo van a dar así, pero bueno, yo te lo pongo. Si te dan un punto de una recta y un vector director, o te dan otro punto de otra recta y otro vector director de otra, solo tienes que comparar los vectores directores. Por ejemplo, este AB y este CD. Pues para que sean paralelas, los vectores directores, es decir, V y V', tienen que ser proporcionales. Proporcionales que A partido B, digo que A partido C, la verdad es que al final es lo mismo, igual a B partido A. Por ejemplo, si tienes dos vectores, 2, 3, 4, 6, esos dos vectores son proporcionales. 2 partido 4, es lo mismo que... Lo mismo, lo que te estoy diciendo. Son proporcionales. Esto no lo sabía. Podría tener una actividad recta en el plano. Esto es una manera de verlo. Aquí pone posiciones relativas de rectas en el plano. Entonces, una manera de ver que los vectores directores se han proporcionado. No ha dado la posición relativa, yo creo que sí. Porque luego viene ya el punto de corte de las rectas, o sea que... Y el otro día me preguntaste. Si son secantes, si son paraleles... Eso, eso, eso es la posición relativa. Eso es paralela. Y si no, son proporcionales, son secantes. O coincidente. O coincidente. Pues para que fuera coincidente ya habría que ver alguna cosita más. Pero esa es otra manera de verlo. Pero aquí cuando te dan los vectores. Ahora, si te dan la forma con la pendiente... 2x-3y igual a 4 y... 6x-4y igual a 5. Ponemos a ver eso, veo que no son... Que no son paralelas. Son secantes. ¿Por qué? Antes hemos visto cómo sacar vector-director, ¿no? Bueno, vamos a sacarlo en plan bruto. ¿Cuál sería la pendiente de esta recta? Menos 2 tercios. ¿Vale? Y si son iguales, pueden ser... Y con la pendiente de esta. Menos 6 partido 4. No son paralelas. Para que fueran paralelas, esto tiene que ser igual que esto. Son secantes. Se cortan en un punto. ¿Cómo se calcula el punto donde cortan? Pues lo único que hace resolver este sistema. Este es un sistema de ecuaciones formado por las dos ecuaciones en las dos rectas. Y ya que he despejado la hilo, voy a hacer por igualación. Pero porque sé que son secantes. Si fueran paralelas, pues no podría. Y aquí igual a menos uno. Y aquí igual a menos uno partido diez. Nadie dijo que tiene que dar bonito. ¿Vale? Entonces, para que sean paralelas, las pendientes tienen que ser iguales. M igual a M prima. ¿Vale? ¿Vale? Y si no posan secantes, se cortan en un punto, ¿qué es? No, 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 perdona. ¿Cómo que es la única forma de saberlo? Si te acabo de explicar dos maneras más de hacerlo, ¿quillo? Se te queda la duda. ¿Cómo que se te queda? A ti se te queda la duda. Es para la edad de coincidente. ¿A ti se te queda la duda? A mí no. Porque yo era todo siguiente igual. La única manera. Por esto que abrimos la boca. Estas dos son paralelas. Es obvio. ¿Por qué? Porque coincide la pendiente, pero no coincide el punto por el que pasa. La única manera de que una sea igual que esta, sería esta. No hay otra. Porque una vez despejada la Y, ya no hay denominadores, no hay nada. O sea, nunca te va a quedar 2Y igual a 4X menos 6. Porque lo ibas a simplificar. Y lo ibas a pasar 2 dividiendo y lo ibas a dividir. Entonces te va a quedar ahí. O sea, no hay una única manera. Yo veo rectas así, si son paralelas con la pendiente. Mucho más fácil. Tiene que cerrarse. Dice la forma general. Dice la forma general. Bueno. Si A partido A prima es distinto de B partido B prima, son secantes. Se cortan en un punto. Y el punto, para calcularlo, yo despejaría la Y en las dos y haría el sistema de ecuaciones. Vamos a un sistema de ecuaciones. Se lo hace como tite de la gana. Si A partido A prima es igual a B partido B prima, pero es distinto de C partido C prima, son paralelas. Distinto. La coincide la A y la B, pero no coincide la C. Y si los tres son iguales, estamos haciendo el lila porque son la misma. Por ejemplo, 2X menos 3Y más 4 igual a 0. Y X menos 4Y más 2 igual a 0. Pues se cortan en un punto. ¿En qué punto? Yo qué sé. Hago el sistema de ecuaciones que lo acabamos de hacer. Por el método que me dé la gana. ¿Qué casualidad? Da igual a 0. O nada. Ser punto de corte. Ahora. 3X menos 2Y más 5 igual a 0. Y 6X menos 4Y más 7 igual a 0. Pues estas son paralelas. ¿Por qué? Porque si divido 3 entre 6, me da lo mismo que si divido menos 2 entre menos 4, que es un medio. Pero me da distinto de si divido 5 entre 7. Estas son paralelas. Son secantes. Paralelas. Y. Esta con esta. Pues son las mismas. ¿Por qué? Porque si yo divido 3 entre 6, me da lo mismo que menos 2 entre menos 4, me da lo mismo que 5 entre 10. Un medio. A ver a la distancia, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Gracias.